Hola, ¿qué tal señores? Buenos días, nos vamos acomodando poco a poco. Comenzamos la transmisión especial porque estamos viviendo el clásico en este sábado por la mañana. Mañana tendremos el gran clásico del fútbol colombiano entre América y Deportivo Cali en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Comenzamos entonces a compartir con ustedes, a recibir los que se van conectando, los que van generando automáticamente su presencia en este en vivo. Un abrazo grande para todos ustedes, muchachos. Qué bueno saludarlos, estamos en una mañana bastante calurosa, disfrutando un poco de lo que es el mar. Voy a intentar los sábados hacer el en vivo en la mañana desde acá, desde el mar, para que así entre todos comencemos a sentir una vibra, una buena energía. De hecho, les voy a pedir para que comiencen a orar en este momento. Allá tuvo un accidente mi señora madre, Graciela Arce de Arce, tiene 82 años, tuvo un accidente, se resbaló, tuvo un inconveniente en el hombro. En este instante mi mamá entra a cirugía para que ustedes le pidan también a sus mamás, a sus familiares, ustedes mismos comiencen a orar para que mi madre salga bien de la cirugía, salga bien de lo que le van a hacer y mi viejita linda que la amo con toda mi alma, con todo mi corazón, mi viejita pueda sacar adelante este inconveniente que está viviendo. Para adelante con todo, viejita pues, y mis hermanos también un abrazo grande para ellos. Vamos a meternos en el clásico del fútbol colombiano, muchachos. Nos metemos de lleno en lo que es el juego entre América y Deportivo Cali, pilas, ¿no? No es simplemente, no es un clásico normal, no es un partido normal. Este no es un juego como antes, donde los dos iban a buscar cómo subirse en la tabla de posiciones, no es un partido de esos donde los dos van a buscar mostrar su hegemonía, no es un partido donde los dos equipos van a mostrar la capacidad que tienen, toda la estructura que tienen, no. Es un partido de necesitados. No ocultemos nada, muchachos. Partido clásico de necesitados. Clásico del que pierda, queda chilingueando, como decimos en el Valle del Cauca. Queda chilingueando el que pierda. Es un clásico bravo. Porque, entre otras cosas, yo me atrevería a pensar que el que pierda, por lo menos el cuerpo técnico que el que pierda, quizás con un poquitico más de aguante, Jaime de la Pava. Pero si tiene un inconveniente, Lucas González, en este clásico, no estoy deseándolo porque no soy nadie para decir al mar. Además, me parece un buen muchacho y va a tener, y tiene un futuro lleno de triunfo. Pero si América tiene un revés, aquí en el clásico se va a complicar la situación para Lucas González. Esto sin duda alguna, se va a complicar la situación para Lucas González. Y aquí no nos vamos a poner a ocultar, nos vamos a poner a meter Ferranel, Carretilla, Milongueje. No, se complica la situación para el técnico, en especial para Lucas González. América mostró en algunos momentos una nueva forma, mostró en algunos momentos lucidez en su fútbol, pero ese mismo partido frente a Envigado desdibujó todo. Desdibujó lo poco que había mostrado frente a Santa Fe, Alianza Petroleras, y algo frente al Unión Magdalena. Porque el último partido contra Envigado dejó otra vez a la gente como que, ¡Wow! Oye, ¿entonces qué pasó? Jugamos contra el Colero, jugamos contra el último, y entonces, ¿qué pasó? En el caso del Deportivo Cali, deja un sabor siempre de que puede hacer más, de que puede jugar, más que, no que jugar mejor, que puede conseguir un resultado mejor, pero el resultado no lo acompañan, y esto se mide con resultados. El Deportivo Cali no se mide con simplemente jugar bien, porque reitero, es un equipo que tiene necesidad, el cuadro verde y blanco. Normalmente cuando destapen un agua del envase, pónganlo en un vaso, yo en este momento no lo puedo poner en un vaso porque estoy por acá, pónganlo en un vaso y esperen que repose el agua. El agua tiene vida, el agua tiene vida, muchachos. Cuando está enfrascado, cuando el agua está así, está encerrada, su vida molecular, automáticamente, queda en cero. Esta agua, cuando está encerrada, queda en cero. Y uno la destapa y se la toma de una, está tomando agua mala, no está tomando agua buena. Ah, que te quita la sed, puede ser. Entonces, lo recomendable es destaparla, y si no tienes un vaso, déjala en un lado, que por lo menos con el aire vaya recibiendo de nuevo, puede acomodar sus moléculas, pero lo recomendable es écharlo en un vaso, déjala que respire, que el agua se relaje, que el agua vuelva a tomar la tonalidad que es, y ahí sí te la tomas. Pensarán que estoy loco, pero bueno, son cosas que realmente son así y sí existen. Ahora va a aparecer un químico que me va a decir que yo soy un pobre pendejo, que no tengo la más mínima idea, o por lo menos yo creo en esto, muchachos. Torres Wallens, perdón, Soto Wallens, Soto Wallens, los dos están igual, sin embargo Wallens ha salvado más al Cali, que Soto a la América. Wallens ha salvado más al Deportivo Cali, que Soto a la América. Es mi percepción. No veo, no veo hoy por hoy, teniendo yo claro que Soto puede dar mucho más, pero hoy por hoy no veo lo gigante, la grandeza, la imponencia de Soto en el arco del cuadro de América de Cali. Lógicamente esperando que se tome más confianza, ¿no? Esperando que se tome más confianza, y seguramente sí lo va a hacer, seguramente sí lo va a desarrollar Jorge Soto en el arco y Wallens. Es que el Deportivo Cali ha mejorado en defensa, y América también mejoró en defensa al punto de que tuvo dos o tres partidos con el arco en cero, pero después volvió y se diluyó, porque me dijeron, alguien me dijo, pero tú del arco cero frente a Envigado, pues no le ganó Envigado, no le ganó Envigado, pues del arco en cero no le ganó Envigado, no sirve, un cero cero frente al último no sirve, no sirve, es sencillo, por el costado derecho no sabemos quién va a jugar, porque Arrieta creo que se le va a hacer un examen en el último momento, ayer el América sacó el comunicado, y América tiene varios jugadores por fuera, a Cardona lo van a esperar hasta última hora, con Arrieta también van a hacer algo especial, Facundo sí está totalmente descartado, y Velasco también está descartado, el lateral izquierdo. Me dicen que seguramente en América va a debutar un chico, un chico como lateral izquierdo, perdón, como lateral derecho, lateral derecho, por la derecha va a debutar un chico, es lo que me han dicho, Franco se anda bien por los lados del Deportivo Cali, Juan Esteban Franco ha crecido mucho, ha madurado mucho en fútbol este muchacho, y ojalá le pueda dar al Deportivo Cali lo que necesita por ese costado. Los dos centrales, Díaz, Mera tiene el Deportivo Cali, América tiene a Kevin, y García. García le ha dado algo de seguridad a la América, Mera venía bien, pero se diluyeron los dos centrales del Deportivo Cali frente a Santa Fe, que bajón tan tremendo que tuvieron esos dos centrales frente al Santa Fe, porque venían hasta jugando bien esa pareja, pero frente al Santa Fe se cayeron, se cayeron, ahora Jaquín que está con la selección boliviana, creo que va a ser titular una vez retorne, seguramente al lado de Mera, porque Chico Díaz que había tenido un buen suceso, se cayó frente al Santa Fe, por el costado izquierdo, Carabalí, me imagino que va a jugar por América, y por el lado del cuadro Deportivo Cali, O'Neal Acosta, Carabalí es un muchacho que tiene buen sentido, pero aún no le ha entregado nada de la América por ese costado, y por el lado del Deportivo Cali, Acosta tuvo un par de partidos interesantes, pero no es salida, no es marca, de hecho él es extremo, él no es marcador, él no es lateral, él es más bien extremo, me perdón, él es más bien, sí, él es más bien extremo, pero lo ponen por ese costado y no sé, no genera lo que tiene que generar, me voy más arriba, cuando quiero saludar a la gente, estamos en este momento conectados 258, necesitamos llegar a 500 rápido muchachos, porque quiero que me den like, compartan la transmisión, quiero ver bastantes likes pues muchachos, para que me embalen con este sol que me estoy chupando aquí, rico, tomando vitamina C aquí a través del sol, compartiendo con ustedes, que me den like, y que compartan la transmisión muchachos, la zona de volantes de América está fluida, está llena de grandes elementos, yo creo que Lucas González tiene donde escoger, tiene a Paz, tiene a Portilla, tiene a Leis, tiene a Mosquera, wow, wow, tiene una gallada, mientras que el Deportivo Cali no es que tenga gallada, tiene andando bien, a Gianfranco Cabezas, andando bien, porque no sé hasta qué punto Fabri Castro sea, un hombre confiable para tenerlo ahí, sin embargo todos los técnicos lo tienen como titular, América, yo creo que en esa zona sí le puede ganar al Deportivo Cali, tiene mayor carne, tiene jugadores de mayor experiencia, de mayor recorrido, el Deportivo Cali tiene jugadores que, Fabri no ha despegado del todo en el Cali, y Gianfranco Cabezas sí, este sí, este sí va a ser un jugador, lo mismo que Mosquera, el del cuadro de América de Cali, este es jugadorazo, jugadorazo, más adelante no sé si Lucas va a preferir jugar con línea de tres, y si Deportivo Cali va a jugar con tres, o va a jugar con dos, en esa zona dos, porque más adelante no cuenta con Cardona, pero tiene ya habilitado a Cristian Barrios, Lucas González, tiene a Yanfri, a Quiñones, que le dicen Yanfri, tiene a Adrián, me faltaría uno, yo no sé si ponga Sarmiento, si va a jugar pues un 4-2-3-1, 4-2-3-1 Lucas González, o cómo va a jugar Lucas González, pero si no está Franco, perdón, si no está Facundo, seguramente va a ir Adrián, y ahí sí yo veo, mayor seguridad, y más carne, en el Deportivo Cali, porque si se juntan bien, Arroyo, Córdoba, Teo, y Chino, están andando mejor, a propósito de Chino, el 85% lo puede comprar el Deportivo Cali, con un precio bien bajito, y Chino se guardó el 15%, Junior no tiene nada, ni un solo peso, en el Chino Sandoval, y si el Chino sigue volando, un placer, Colombia, ¿de dónde? Bucaramanga, Ah, bueno mi pana, venga bro, que estamos en vivo, venga para que lo salude la gente, compa, venga que ando en vivo, mi pana, aquí, aquí estamos en vivo, para que te asome, estamos en vivo por Facebook, y ya me va a estar en vivo por YouTube, por todo, de Bucaramanga, ¿cuánto llevas acá? Yo un poquito, estoy de turismo, un saludo, para la gente de Bucaramanga, para el Atlético de Bucaramanga, y para el enmascarado, auri verde, un saludo muy especial para él, y estás aquí de vacaciones, ¿cuánto ha parecido? Este sector de Sony Aiza, es espectacular, las mejores playas, las mejores playas, he estado en Pompano, en Wempass Beach, he estado en Derfil, en Cocoa Beach, y esas han sido las mejores playas. Mira esta playa, esto es un espectáculo, mira para allá además, mira la tabla, mira la tabla. Sí, no, todo, 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 es espectacular. ¿Y lo que va en la tabla? Sí, también, eso está mejor. Eso está mejor, lo que va en la tabla está mejor, no, wow, muchachos, con todo respeto, pero estamos viendo una chica, en una tabla, aquí, surfeando en el mar, pero no, pero eso es un espectáculo, no me he concentrado, se me ha olvidado, los nombres de lugares del que hay en la América, por esta mujer, hombre, por Dios, hermano, un placer, con todo, porque la manga anda bien, anda bien, anda bien el equipo, anda bien el equipo, un placer hermano, disfruta después de Miami, un abrazo mi brother, grande, estoy esperando, también América ha confirmado, el zaguero central del argentino, que viene de boca, Sauro, Sauro, Deportivo Cali, también inscribió un jugador, no recuerdo el nombre, ayer Petitzo lo tiró, y ojo que Mena, el presidente Mena, renunció al Deportivo Cali, renunció al Deportivo Cali, presidente Mena, son noticias que le podemos dar a todos ustedes, yo creo que ustedes me pongan, el resultado del clásico, debajo de este video, el resultado del clásico, debajo de este video, y estén pendientes, porque mañana, voy a hacer un sorteo, con el resultado del clásico, a quienes le pegan al clásico, yo ya les mandé un mensaje, a los que ganaron, la plata en efectivo, y el que se ganó la camiseta de la América, también ya le mandé un mensaje, no recuerdo en este momento, porque Karim es la que me maneja todo esto, los que ganaron la semana, o esta semana, hicimos un envío dinero en efectivo, ya les mandé pesos colombianos, ya les mandé el billete, y la camiseta, ya se le mandó el mensaje, no me lo ha contestado el que se ganó la camiseta, no me ha contestado el mensaje, necesito que lo conteste, para que reclame la camiseta del cuadro América de Cali, muchachos, clásico en paz por favor, clásico en paz, clásico para vivirlo, clásico para disfrutarlo, viendo una atarraya en este instante, clásico para disfrutarlo, clásico para, hombre, el problema es que, el empate a quien le serviría, el empate a quien le sirve muchachos, porque decir que a la América le sirve el empate, cuando viene de empatar con el envigado, es complejo, pero Cali no puede empatar más, porque es empatita y lo tiene jodido, que partido tan bravo, el que hay mañana, en el estadio del cuadro América de Cali, bueno, del estadio Pascual Guerrero, que no es de la América, pero es donde presta los envíos para la América, partido bravo chicos, partido complicado, vamos a ponerle el resultado, y mañana pendientes del sorteo, porque entre los que acierten el resultado, entre los que acierten el resultado, haremos un sorteo, para qué, para ver quién se gana el premio mayor, ¿ok? Muchachos, los voy a dejar, vamos a disfrutar de esta vida, sigan orando por mi madre, ya saben, como les conté, tuve un accidente, está en este momento en cirugía, pero vamos para adelante con todas, dos cositas antes de irme, la primera, la primera, importantísima, no olvides que, tú puedes estar en los 120 segundos del gato, en el show del gato, tú puedes estar, tu sueño, tu emprendimiento, puede estar en los 120 segundos del gato, en el show del gato, y no olvides que se viene, un portal, impresionante, mi marca, Colombia, va a estar en este portal, tu emprendimiento, va a tener hasta la ubicación, el mapa, vía satélite, donde va a estar tu negocio, ubicado, en cualquier lugar del mundo, pilas, tu marca, tiene que estar ahí, en, mi marca, colombia.com, ahí tiene que estar tu negocio, porque va a tener, hasta ahí, va a estar, hasta la ubicación, eso sí, tienes que darle un descuento, a todos los colombianos, que te quieran meter al portal, y quieran comprarte un producto, esto es un, un portal de descuentos, señores, uno de los más grandes, que va a tener, no solo Colombia, sino Latinoamérica, y ahí, van a estar todos ustedes, un abrazo chicos, cuídense mucho, Dios los bendiga.